Estamos acatando esa disposición de no cortar el servicio a los socios morosos. Estamos siendo solidarios porque entendemos la situación difícil que está atravesando el país. Nosotros como cooperativa venimos acatando todas las disposiciones que viene dictando el gobierno central. En esta oportunidad también lo estamos haciendo. Nuestro horario de atención a los asociados en nuestras oficinas del edificio central es de 8 de la mañana hasta las 13 horas, 1 de la tarde, de manera continua. Los asociados pueden apersonarse a hacer cualquier diligencia normal en ese horario. A partir de esa hora nosotros solamente atenderemos lo que son las llamadas telefónicas y de emergencia. Pueden llamar al teléfono fijo que es 923-2177 o al 798-89-514.